Hola, ¿qué tal amigos? Se salió viral. Como saben, la guerra entre Pina y Don Omar sigue. Y recientemente en una entrevista, Nati Natasha respondió lo siguiente cuando le preguntaron por Don Omar. Nosotros querías saber qué rol tuvo Don Omar. Fue... Momento, pero antes de escuchar lo que dijo Nati, te contamos un poco de por qué viene la rivalidad entre Rafi Pina y Don Omar. La guerra entre el esposo de Nati y Don Omar, a mi entender venía por lo de la gira de Kingdom con Daddy Yankee en el 2015. Pero lo cierto es que algo más pasó. Y para aquellos que no saben, recuerden que en 2021 Don Omar llamó Chota a Rafi Pina. Chota en Puerto Rico es alguien que revela las malas acciones de otra persona, similar a un informante en Estados Unidos o un chivato en República Dominicana. Y esta fue la publicación que hizo Don Omar. Ahora, ¿por qué le dice Chota? En marzo de 2021, Don Omar le adjudicó a Rafi el haber cooperado con las autoridades federales en relación al caso penal que él tuvo en 2012. Y alegó que él se acogió al beneficio de la válvula, de Safety Bar, lo cual es un disparate porque la válvula solo aplica a casos de narcotráfico. Y en el caso de Rafi Pina, era un caso de fraude. Ni siquiera tenía la posibilidad de acogerse a una válvula. Más adelante, Pina compartió en su perfil de Instagram la carta que sus abogados le enviaron a Don Omar a modo de advertencia. A través de la misma se le daba un plazo a Don Omar hasta el 16 de marzo de 2021 para presentar evidencia de que él era un Chota y disculparse públicamente. Posteriormente, Pina borró el post en el que mostraba el documento. Del mismo modo, Don Omar eliminó en su cuenta de Facebook el post del 8 de marzo, en el que señaló directamente a Pina como Chota. Y la cosa siguió bastante, pues el 24 de enero pasado, el juez Carlos López del Tribunal de Miami-Dade en Florida desestimó la demanda en la que Pina alegaba daños y perjuicios a su reputación y daños económicos. El tribunal también ordenó a Pina pagar por los casos de representación legal de Landrón. O sea, Don Omar, que estuvo a cargo de los abogados Amado Alán Álvarez y Carlos O. Frieger, que en total hacía 111.760 dólares. Finalmente, me alegro saber que el amigo William, Omar Landrón, fue reivindicado. Y me da tristeza saber que, obviamente, a la carga que ya le espera a Pina, va ahora con el mote de Chota para la institución federal. Así que ya saben que no es solo por Daddy Yankee, sino que esto viene desde antes, pues aún en 2015, Rafi Pina no era manejador de D.Y. Ahora, entre tanta polémica, hace poco Nati tuvo una entrevista en la que le preguntan sobre Don Omar. Y esto fue lo que respondió. No, yo quería saber qué rol tuvo Don Omar en tu vida, porque estuve leyendo que fue una gran ayuda al principio, ¿no? Sí, claro que sí. Don fue el primer artista que creyó en el talento de Nati Natasha siendo una mujer. Y fue quien me dio la oportunidad en New York, que es lo que estábamos hablando cuando yo me fui hacia allá. Ah, ¿fue ahí que te encontró? Sí, fue ahí. Fue en un estudio. Yo estaba grabando con Lincoln, que es un productor dominicano, que con él trabajaba en la República Dominicana en Santiago. Estaba grabando canciones en inglés, sin embargo, no eran reggaetón ni nada por el estilo. I know. ¿Qué género eran? Era como house. Perfecto. Era cosas así, hasta hip hop, diferente. Y recuerdo que cuando llegó al estudio, pues, él está ahí, nos presentan y todo eso. Y empezamos, yo empecé simplemente haciendo pequeñas voces, highlights para canciones del orfanato, de artistas del también, así solamente porque, obviamente, es muy importante también estar dispuesta a hacer las cosas y trabajar. Aunque no te paguen. O sea, hay muchas cosas. Así comienza la carrera. ¿Y tuviste muchas decisiones en donde por ahí cuando la pensabas decías, che, a ver, monetariamente esto no me sirve? No, 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 completamente gratis. Cuando a mí me firman también al principio fue, yo tenía Doody Love y todavía yo no estaba firmada. Claro. Y también cuando en los shows, que la firma el orfanato, o Pina Record, o quien sea, te firme como artista, donde te hagan, te desarrollen tu carrera. Y cuando yo, por ejemplo, me veían cantando en tarima, Doody Love, yo ni siquiera, yo no ganaba ni siquiera para poder, suficiente para poder comprarme lo que me voy a poner. ¿Qué locura eso? Cantaba para pagarme lo que me voy a poner, pero también ayudó mucho porque pude coger tarima, pude coger calle, pude compartir con la gente, la gente me iba conociendo porque en ese tiempo lo que había era Twitter nuevo. Entonces no había esa manera de yo conectar tanto. En ese momento ya estaba firmada con el orfanato, pero cuando ya voy a tarima, pues lo que digo es que es un buen mensaje. Es escenario, 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 escenario. Y cuando digo calle también es como tener, coger esa experiencia. Sí, 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 con la gente. Exactamente. Lo que digo con el mensaje es que aún así yo teniendo una canción número uno en el mundo, lo que yo ganaba no me daba para comer, me daba para yo poder ponerme la ropa en el momento, para yo compartir ese momento con la gente. Tremendo, ¿no? Pero eso vale, pero eso vale mucho. Sí, 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 es parte. Como pueden ver, ella no aprovecha la oportunidad para tomar parte en el conflicto actual de su esposo con Don Omar, pues este conflicto viene desde mucho antes que ella fuera pareja de Rafi Pina. Y parece no querer involucrar su carrera en este drama entre Don Omar y Rafi Pina. ¿Qué opinas tú? ¿Debería ella aprovechar cada oportunidad para defender a su esposo o debería hacer lo que hizo, mantenerse al margen y no opinar al respecto? Déjanos tu comentario aquí debajo. Y de paso, si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir haciendo contenido como este. Y recuerda que esto salió viral.